La formación nos lleva a ser mejores. ATLON Servicios de Formación. Todos queremos mejorar en nuestra vida. Saber más. Conocer más. Ser más. La formación no es algo abstracto e intangible. Está en todos los órdenes de nuestras vidas. Y cada día es más relevante en los campos de la educación física, la salud, la actividad física y el deporte. En ATLON llevamos más de dos décadas formando a las personas para conseguir una sociedad más sana, más dinámica y solidaria. Conocerse a uno mismo es la puerta al conocimiento. La educación física es mucho más que una asignatura. Es una disciplina con un potencial pedagógico incalculable que sin ella no podríamos hablar de educación para la vida. Podríamos decir que no hay educación sin educación física. Desde la infancia hasta el bachillerato, la persona se descubre, desarrolla sus competencias, adquiere hábitos saludables, aprende con y de los demás. Y hace uso de la autodisciplina, bases de su formación en todas las materias. Pero también es importante formar a personas que sepan llevar adelante esta labor. Por eso preparamos a los futuros profesionales y a especialistas en actividades físico-deportivas y en materia de salud. Igualmente estamos presentes en la universidad con el grado de primaria mención educación física, a sabiendas de que una educación física innovadora es posible. Generamos nuevas posibilidades gracias a nuestro carácter innovador. Nos anticipamos a las necesidades que nuestra sociedad va a demandar, ofreciendo nuevos caminos para nuevas formas de ver la vida. La salud, la actividad física, el deporte o la participación activa con nuevas perspectivas sociales están reflejadas en nuestro Máster de Creación y Gestión de Empresas de Turismo Activo. Nos movemos, marcamos tendencias y aportamos soluciones que dan respuesta a los retos de empresas e instituciones en el ámbito de la salud, la actividad física y el deporte. Nuestro servicio de consultoría profesional facilita la implantación de estrategias acertadas en centros de formación, empresas, instituciones. Asesorar y ser asesorados es clave para avanzar. Pero la formación que desarrollamos desde ATLON, además de ser para toda la vida, debe ser permanente. Siempre es momento de seguir creciendo. Por eso, desde nuestra experiencia contrastada y con nuestra propia marca, proporcionamos conocimiento a través de cursos, talleres, conferencias y actividades dirigidas a toda la población. En esa línea, nuestra oferta online es una nueva forma de hacer. Ser más y mejor está en cada persona. El camino es la formación.